Música Estimada comunidad del Colegio Bicentenario España de Concepción Le damos la más cordial bienvenida a la celebración de aniversario 2021 A continuación le dejamos con un saludo de nuestra directora Música Estimada comunidad educativa y en especial queridas alumnas En el contexto actual una pandemia mundial nos ha impedido celebrar y festejar momentos preciosos A los cuales estábamos acostumbrados Este año nuestro querido colegio cumple 115 años de vida En donde los triunfos, alegrías, desafíos y también cambios Han forjado esta larga historia de vida que nos ha posicionado en la actualidad Como un referente de educación pública en la comuna De la cual nos sentimos muy orgullosos día a día Hoy estamos viviendo un momento en que la educación online asoma como una opción Más en nuestro quehacer diario Gracias al esfuerzo de todo nuestro personal Profesores, administrativos, auxiliares y directivos Nuestras aulas están recibiendo día a día más alumnas en forma presencial Tengan la certeza que seguiremos trabajando para brindar la mayor de la seguridad posible En esta pandemia que aún está presente Sin descuidar, por cierto, a nuestras alumnas que siguen en modalidad remota Aprovecho esta instancia de agradecer la confianza de los padres y apoderados Que nos brindan su apoyo para llevar a cabo nuestro proyecto educativo institucional Pese a estos momentos tan difíciles e inesperados Una pandemia no puede dejar en el olvido nuestra historia Agradezco el esfuerzo de cada miembro de esta enorme comunidad educativa Por continuar adelante Y deseo que puedan participar de todas las actividades online Que con tanto esmero y cariño Han planificado nuestro centro de estudiantes Y junto a sus profesores y asesores Por hacer de esta fecha algo muy especial ¡Feliz 115 aniversario Colegio Bicentenario España! Continuando con el puntapié inicial de esta celebración de aniversario 2021 A continuación les saluda Sofía Romero del séptimo básico B Delegada de enseñanza básica en representación de nuestro centro de estudiantes Las Pandemias Buenos días, hoy comienza una nueva aventura de este gran aniversario 2021 Espero que todos, todas y todes estén de pana Hoy les damos inicio a este aniversario 2021 Esperamos que las alianzas de Halloween, fiestas patrias y navidad Ya estén preparadas para lo que se viene Recuerden que todas las actividades van a ir subiéndose a las páginas de Instagram Así como la cuenta de Instagram de la alianza Halloween es la siguiente De la alianza fiestas patrias Y por último la alianza de navidad Nosotros como sea publicaremos los resultados a nuestra cuenta de Instagram Buena suerte a todos, todas y todes Terminando esta cápsula les queremos presentar al distinguido jurado Que nos acompañará calificando las actividades de este aniversario 2021 Les recordamos que ustedes han recibido en su correo institucional La programación completa de este aniversario Allí podrán notar que algunas de las actividades son por votación del jurado Y otras por calificación popular de votación directa vía Instagram Con un plazo determinado Muy atentas a esa coordinación A continuación entonces les presento a la primera integrante del jurado Representando el equipo directivo La primera integrante del jurado es la señora María Isabel Matamala Inspectora de enseñanza básica También nos acompañará representando al cuerpo docente La profesora del programa de integración Carolina Meriño Del mismo modo desde el equipo de orientación La señorita Nicole Vidal Y por último también estará presente la paradocente Carmen Oyarzún Estos serán los cuatro integrantes de nuestro distinguido jurado Para evaluar y calificar cada una de las actividades de este aniversario 2021 Les recordamos entonces que hoy desde las 11 horas en la cuenta de Instagram de cada una de las alianzas Podrán encontrar subidas las actividades de nuestro primer día de aniversario Y así sucesivamente jueves y viernes Esperamos que puedan toda nuestra comunidad del establecimiento Colegio Bicentenario España Participar activamente de las actividades que nuestro SEAL Las Pandemial junto a sus profesores y asesores han preparado para este año Nos vemos en la ceremonia de coronación de este día viernes ¡Que tengan muy buen día!